Tu historia comenzó, si todo comenzó, puede haber momentos de inseguridad Tu destino trae la felicidad Cuida bien tus sueños, aunque llueva en tu interior Está brillando el sol, vas a triunfar Creo que hay un código R ¿No ha servido tú? Pobrecito, nadie querrá un patito de goma que no haga ruido A rodar, porque solo nunca vas a estar Tu historia comenzó Oh, casi te olvidamos, eres un patito con suerte Tu historia comenzó Loki, el patito con suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!